¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Vamos a intentar hackear a Khalid X FIFA, que tiene defensa fuerte. No sé por qué. Solo puedes ganar 50 y pierdes 250 si los hackeas. No entiendo por qué todo el mundo es tan difícil de hackear. Pero bueno, me quedé el otro día en el vídeo que visteis con la espinita de poder hackear alguien y digo voy a traerlo al canal, quiero traerlo porque quiero que lo veáis. ¿De acuerdo? Fijaros en este juego, fijaros la lluvia, el suelo, qué bonito. Los gráficos fantásticos pero el coche parece que flota. No sé, es un juego muy raro. Los gráficos son a veces maravillosos, a veces horribles. No entiendo muy bien este juego. Bueno, aquí estamos persiguiendo a este hombre, nos ponemos de hecho muy cerca y ahí cuando el tío se baja del coche a mí me entra el pánico, pero pienso hasta que no empiece a hackearle, no me va a ver. Con lo cual no pasa nada. Esta mujer dice yo estaba tan tranquila yendo al cementerio de repente vienen dos coches. Bueno, vamos a perseguir a Khalid FIFA que por algún motivo no sé, llega tarde al cementerio a visitar a su madre, no sé, iba corriendo, no sé qué le pasa a todo el mundo con venir al cementerio. A todos los que hackeo vienen al cementerio. Bueno, está esta señora ahí, lleva seis meses sobria. Tú sabes lo que haces. Y ahora empezamos a hackear a este señor y vamos a empezar ahí iniciando la puerta trasera y cuando llegue al final la barra él va a ser notificado, ahí está, va a ser notificado de que le están hackeando. Y ahora el otro día os aconseje estaros quietos, pero no, no. Lo que os debo aconsejar es que os mováis, ¿de acuerdo? Porque si conseguís saber dónde está él y os vais moviendo, nunca vais a estar en su línea de visión, con lo cual nunca os podrá detectar o analizar, como se dice técnicamente. Métete, métete ahí en la tumba, Rock, métete en la tumba. No se puede, lo pensé. Meto ahí dentro de la tumba. Fijaros cómo voy haciendo como si estoy aquí con mi primo Jorge, que se murió el año pasado. Ahí fíjate que viene y ahí corro mucho riesgo, pero rápidamente me meto y ahora ya estoy a salvo. Entonces esa fue mi estrategia. Aquí estamos dentro del mausoleo. Esta mujer está llamando a sí, sí, esto huele a muerto. Huele a muerto. Sí, estoy en el cementerio. Fíjate cómo ahí va para allá. Es una mujer que nos está persiguiendo. Entonces vuelvo a meterme aquí otra vez. Fijaros también cómo esta mujer de la izquierda de momento lo lleva bien, pero va sollozando cada vez más. Es que es difícil ir a ver las tumbas. Es que es feo, es feo venir a hackear aquí. Ir a hackear a otro sitio, hombre. ¿Será que no hay ciudad? Bueno, 40% estaba yendo la cosa bastante bien. Fíjate esta mujer ahí con la florecita. Fíjate, otra vez viene. Y entonces yo lo que iba es dando vueltas, el clásico, el pilla-pilla clásico, dar vueltas a un mausoleo, que no lo ha hecho, no ha tenido infancia, dar vueltas al mausoleo de vuestra ciudad. ¿Qué es un mausoleo? Buscarlo en el diccionario. Ya habéis aprendido algo. Y quien lo sepa, felicidades. Tenéis mucho vocabulario. Bueno, pues ahí voy dando vueltas. Claro, la dificultad es que tú no ves en el mapa dónde está él. Entonces tienes que anticiparte. Ahí viene otra vez. Se está volviendo loco en plan me cago en la puta. ¿Qué está pasando aquí? Me meto por en medio, otra vez por ahí, luego por el otro lado. Ahora lo veis y os parecerá un poco aburrido, ¿no? Pero os aseguro que estaba tenía el corazón a mil. Es lo bueno de estas partidas que, joder, que es un uno contra uno, que no sabes lo que va a pasar, que el otro está desesperadamente buscándote. Aún no me han hackeado nunca, pero cuando me hackeen espero poder grabarlo y enseñároslo porque tiene que ser aún más agobiante. Aunque yo creo que el hackeado tiene ventaja, sinceramente. Mira, mira, esta mujer está derrumbada ya. ¡Ay, aquí! ¡Abuelo mío! Hay unos señores jugando a hackers. ¡Sí! ¡No respetan nada! Bueno, entonces sigo buscando dónde está el chaval porque, claro, cuando me pille, me pilla. O sea, ahí ya no tengo escapatoria. Así que ahí veo que se mete por dentro, por espacio intermedio del mausoleo. 90%. Vamos, Rob, tú puedes. 91, 92. Además, fijaros que el audio del juego ya te va incrementando la tensión. Ahí ojalá pudieras sentarme, pero no te puedes sentar. Bueno, 95, 96. Por fin lo voy a conseguir. 97, 98. ¡No corre, corre, corre! 99. ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo me va? 98% y me analiza el cabrón ahí en una esquina por no correr suficiente. Además, cuidado porque me está persiguiendo y va a empezar a dispararme ahora mismo. Mira, mira, me dispare. Claro, en un cementerio tengo todas las de palmar. ¡Corre, corre, corre, corre! Señora, aparte, estamos jugando a hackers. ¡Corre, corre! Ahora me meto a la izquierda para intentar salvarme. Me meto en el coche y ¡ojo, tensión! ¡Ojo, tensión! ¡Ojo, tensión! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Que me voy de paseo y me escapo! ¡No, no, no, no! ¡Se mete el hacker! ¡Se mete el hacker! ¡Sal, sal, sal, rock! ¡Sal! Ahí ha sido muy de película, ¿eh? ¿Cómo puede ser que no lo haya pillado? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En este coche! ¡Vamos que llega! ¡Ojo, ojo! ¡A ese pobre hombre! ¡Le han robado el coche! ¡Lo han atropellado en menos de un segundo! ¡Ojo porque aquí me sigue persiguiendo, me persigue! ¡Corre, rock! ¡He pillado el coche de la abuela, macho, porque no corre nada! ¡Corre, corre! ¡Lo siento! Ahí el objetivo me está persiguiendo, me está viendo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que hacer algo porque es que si no la... o sea, la... la carrera puede ser... la persecución puede ser eterna. O sea, por toda la ciudad. Ahí no sé qué le pasa. Se queda atrás. ¡Me voy a escapar! ¡Me voy a escapar! ¡Me voy a escapar! ¡Me voy a escapar! ¡Ocho, siete! ¡Salto increíble! ¡Vamos, rock! Bueno, mira, por lo menos me he escapado. Digo, bueno, 98% pues me van a dar un montón de puntos, digo yo, ¿no? Un montón de reputación y esas cosillas. Sí, ¿no? Eh... 39. ¡Madre mía, 39! Yo quiero llegar a 2000 de reputación de notoriedad, se llama. Pero no hay forma, ¿eh? Es que no hay forma esa mujer. Bueno, vamos al siguiente. Royal Aneiss. Defensa en línea muy fuerte. Aquí tenemos a un transexual delante. Este sí lo tengo que conseguir. O sea, aunque sea muy fuerte, he intentado buscar gente que sea fácil, pero siempre me pone con algunos que son fuertes. No sé por qué. Bueno, vamos a lograrlo. A ver si lo conseguimos. Este está ahí como dentro del edificio. Y no sé dónde debe estar. Bueno, tienes... Eso no lo conté el otro día. Tienes cinco minutos para conseguir hackearle. Para buscar la mejor situación para ti para hackearle. Y si no lo consigues, pues simplemente se pierde y hasta cada uno lo suyo. En este también tenemos un máximo que ganar de 50. Y que perder tenemos, pues, 250. Así que me la juego bastante. Vamos a meternos... No sé, está como dentro del edificio. No sé dónde está. Ahora voy a andar... ¡Ah! Mira, que está comprando. Está comprando. Pues nada, es ideal. Lo pillo comprando y ahora... Como él no va a saber de dónde le va a venir, me voy a esconder aquí en las sombras. Pero las sombras estas están muy jodidas. Porque mira, ese rincón está iluminado en plan aquí no viene a follar nadie. Aquí no viene a follar nadie. Por mis cojones que aquí no folla nadie. Voy a poner un foco macho que no lo va a ver nadie. Ahí hemos visto un grafiti que parecía de Banksy. Bueno, pues nada, me pongo ahí. Y aquí se me ocurre algo, que realmente es una gran idea y hasta ahora no lo había hecho. Que es... Vamos, Rock. Ahí estamos. No, reventar, no. Ahí estamos, la cámara. Usar la cámara en tu beneficio y ver si está viniendo o no está viniendo. Ahí veo que está viniendo, pero pasa de largo, no se mete... Pasa de largo. Digo, vale, pues estoy tranquilo. Entonces sé que va a venir, porque fijaos que esto es una intersección, es una cruz. Entonces yo sé que va a venir por uno de los... Bueno, realmente no es una cruz, por uno de los tres caminos. Entonces con las cámaras lo controlo. Ahí vemos que está viniendo, está viniendo, está viniendo. Entonces decido moverme rápido para salirme de su campo de visión. Vamos, ponte aquí, Rock. No, aquí no, aquí no. No me pilla, no me pilla. Creo que es una mujer también. No me pilla. Vale, no me pilla. Entonces va para allá. Va a dar vueltas como una loca o como un loco a esta manzana. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es ir controlándolo todo a través de la cámara. Pues yo lo veo fácil, ¿no? 48, 49. Estaba buscando un sitio al que subirme para estar en alto, pero no había ninguno. Venga, otra vez la cámara. Por ahí no viene, 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 no viene, no viene. Fijaros que puedo hacer explotar cosas. Que eso, bueno, pues lo puedo distraer, pero también darle una pista de que está llegando. Ojo, que viene por ahí. Vamos, Rock, cámbiate, 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 muévete. No, 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 no. Yo no, no, no. ¡Mierda! Mierda, me pilla. Entonces digo, voy a pillar el único coche que hay por aquí. Me dispara muy inteligentemente a la rueda. Y ahora vais a ver como el coche va hecho mierda. Ahí lo hace muy bien, porque entonces eso quiere decir que el coche va a correr menos. Lo que pasa que ella o él tuvo dificultades en encontrar otro coche y por eso no. Pero fíjate que el coche va torcido. Entonces aquí decido cambiar, pero con estilo. Decido cambiar de coche y, bueno, como antes le había hecho explotar el puente, pues no podía casi llegar. Ahí llega, ahí llega, 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 llega. Vamos, casi me choca por detrás. Y, 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 escápate, Rock. Le doy al semáforo a ver si choca. Vamos, Rock, tú puedes. Escapa, escapa. Uy, qué derrapada. El U de Arroyanice. Sí, sí, sí. Se ha quedado atrás, no sé por qué. O ha pasado de mí, no sé. 3, 2, 1. Ay, y lo conseguí. Pero, conseguí escapar, pero no conseguí de ninguna forma hackearlo, porque está siendo muy difícil. Espero conseguirlo algún día. Gano 31 puntos. Espero que os haya gustado este vídeo y a ver si puedo traeros más cositas diferentes del online, porque la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Hasta luego, chicos. Adiós.